No quiero verte más en mi camino Me voy ya de tu lado Aunque me quiera el alma No quiero verte más en mi camino Ay, no quiero que tú me hagas sufrir más Tú sabes que te quiero con quedarte Y con otros amores me tratas de humillar Ya no me importa que repartas tu cariño Ay, a mí ya no me importa lo que hagas Olvídate de mí y ya terminamos Me voy ya de tu lado Aunque me quiera el alma Hoy ya no quiero recordar No quiero ni pensar Tu cariño, amor Es que mi pobre corazón Te salga sin cesar Y el mal herido Pero aunque tú no lo crees Ya me sobran más que valor Voy a olvidarme de ti Y no te voy a guardar Ni celos ni rencor No quiero ya Tu cariño, no te puedes quedar Con tus vidas y amor Y dices de nuevo No quiero verte más en mi camino Ay, no quiero que tú me hagas sufrir más Tú sabes que te quiero con quedarte Y con otros amores me tratas de humillar Ya no me importa que repartas tu cariño Ay, a mí ya no me importa lo que hagas Olvídate de mí y ya terminamos Me voy ya de tu lado Aunque me quiera el alma Hoy ya no quiero recordar No quiero ni pensar En tu cariño, amor Es que mi pobre corazón Te salga sin cesar Y el mal herido Pero aunque tú no lo crees Me sobran más que valor Voy a olvidarme de ti Y no te voy a guardar Ni celos ni rencor No quiero ya Tu cariño, no te puedes quedar Con tus vidas y amor No quiero ya Tu cariño, no te puedes quedar Con tus vidas y amor No quiero ya No quiero ya No quiero ya No quiero ya Con tus vidas y amor No quiero ya El mal herido No quiero ya Música 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 Pobre chica que me ha visto ofrecer Algunos te daña a mi la culpa Pero me siento yo en busca Un día si la vida te hace daño Y te sientes que no sabes lo que hacer Si nadie te sigue con su amor Recuerda el de la bella y siéntate Amor mío Só intentando todo creme Seguido por ti no seguir Amor mío Pese a ti até siempre muy feliz Que mi puta pienso Que diga que no me quieres Que diga que no te quiero Que tú me estás engañando Me quieres con dinero De amor a amor No me importa o que murmures Que digas que no me quieres Que digas que no te quiero Que el agua se aclara al sol Al caso de la corriente Fíjate de parecer Y diga que te pido Que tú eres como eres Que murmures Que murmures No me importa o que murmures No me importa o que murmures No me importa o que murmures Que digas que digas que no me quieres Que digas que no me quieres Que digas que no te quiero Que digas que no te quiero Que tú me estás engañando Que tú me estás engañando Que quieres con mi dinero Que quieres con mi dinero Que murmures, no me importa que murmures Que digan que no me quieres, que digan que no te quiero Que el agua se aclara al sol, al paso de la corriente Déjate de parecer y déjate de vivir Porque tú eres como eres, que murmures, que murmures No me importa, que murmures Amaril es mi mujer, y hoy estoy llorando Amaril es mi mujer, y hoy estoy llorando Yo no la voy a dejar, aunque me digan criticando Yo no la voy a dejar, aunque me digan criticando Amaril es mi mujer, y hoy estoy llorando 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 Estas triles de los teóndos que límites, yo te comento Estas triles de los teóndos porque amarradín mi ser coño Ahora un pueblo la meguila – Ah porque amarradín mi ser coño Ahora un pueblo a morir de ver con Amarillis, Amarillis Amarillis, Amarillis Amarillis, 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 Amarillis Amarillo Echa clava Ocho Encarre la sacada de la burra Lo que yo no estoy pasando Por culpa de esa mujer Y yo no cuento a mi hermano Usted no lo va a creer Y yo lo cuento a mi hermano Usted no lo va a creer Amarillo 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 Y ni como yo me cuento Tan triste que se te vea Tan triste que se te vea Porque a nadie se puede A un pueblo muy lejos Amarillo 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 Amarillo